Vale, bueno, chavales Si me mato, si me mato me muero Cuando acabáis el juego te desbloqueamos una opción de crear un mundo Pero si mueres, ya mueres, de verdad Como un mundo extremo en Minecraft lo jugarás ¡Hala! Ni idea Hola Roger, lo amo, ¿a quién amas? Y voy mejor, a ver, ya está Ahí, ahí, ya está, perfecto, sí, sí, ya está, ya está Ok, vale, dentro de unos días pondré lo de los avatares, ¿vale? No sé cuándo porque es que confundirlo es un poco coñazo Toma follow, bienvenido que haya sido ¡Qué ilusión me hace! No lo sé, Cris, pero igual sí, ¿eh? Aunque me gusta más el Shovel Knight, me lo pienso ¡Tagua rudo! Bienvenido, ya es por el follow, chuli Estamos aquí empezando Nueva serie, nuevo juego que nunca lo he probado Y me hace mucha ilusión, nueva partida No sé si tiene historia Disfruta de este juegazo, no sé nada de él No sé nada ¿Juego se controla de frente de los marcos? ¿Cómo? No sé qué es esto No sé qué es esto Yo creo que estaba bien ahí, ¿no? Estaba bien ahí, ¿no? ¿Te leíste una...? ¿Cómo? ¿Leíste una yo-yo referencia? Vaya, es que no vi los yo-yo, chicos ¡Tagua! Me va a hacer falta gente que sepa de juego, ¿vale? Porque yo no sé De hecho, yo estoy jugando con teclado ¿No es mejor jugar con mando? Pregunto En los dos que sagraste es con respeto y tristeza La pronuncia en tu nombre Nadie podía domar nuestras almas salvajes Pero tú te ganaste el renombre Bajo vigilancia pálida Nos enseñaste, cambiamos Redirimos nuestros pálidos instintos Nuestros básicos instintos A bicho y a bestia le otorgaste Un mundo nunca visto De elegía para Holownest Por Momon La maestra Vale Es mejor que con mando, ¿no? Challenge Show of the night Dislexia Un momento Pero pues... Vale, puedes saltándola así Ok O sea que no... O sea, igual puedo pasarlo con teclado, ¿no? Entiendo Es que la autoridad de cómo son los controles Si quieres, supongo que será... No sé cómo son los controles Ay, me hace como mucha ilusión Me hace mucha ilusión Te diré hasta el final secreto Oh, perfecto Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Perfecto, zaguarrudo Ah, porque tiene finales diferentes el juego Tiene varios finales, entonces Vale, 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 vale Vale, entiendo Ay, qué ilusión me hace Joder No piensa que me hace tanta ilusión, ¿eh? Tiene varios, sí Vale, yo es que yo no tengo ni idea, ¿vale? Soy virgen totalmente en el Hall of Nights Soy un ser sin idea Como unos cinco Vaya, vale, vale, vale Y hay algunos mejores y otros peores, ¿no? Y depende de lo que hagas tú Cambia el final, ¿no? El estilo visual es hermoso Sí, es muy bonito Mira, ese es el kawaii Pues sí La verdad es que sí Es curioso Porque el juego O sea, visualmente Es un juego plataformero No es un juego No es el de las sofadas Ni estas mierdas, ¿no? Y si me ruego Da como mucha paz Es un juego que lo ves Y dices tú Vale, vamos a ver los controles Porque no lo sé No sé los controles, ¿vale? Ay, que el miedo Qué cookie Se ve mejor aún Yo voy a dar un stream Porque Jules lo sube ¡Hala, míralo! Me muevo, me muevo Vale, vale, vale Y ahora como ¿Puedo saltar o algo? ¿Cómo salto? A ver Opciones Deja de ver los controles Por fin Teclado Arriba, abajo, izquierda, derecha Superavance Vale SD SDF Vale Abrir mapa en el tabulador Perfecto Atacar en X Ha saltado en la Z X, Z Joder Joder, qué difícil Espera, espera, espera Espera, espera E, Z X y C Es saltar, atacar y avance Vale Son estas Vale Estas tres Y luego estas cuatro Y de ahí el inventario Vale Vale El tabulador Vale Atrás Ok Vale, vale, vale Lo tengo Lo tengo Vamos a ver Entonces aquí se salta Oh Vale, salta alto Perfecto Saltas poquito Vale, perfecto Golpe pequeño Esto no sé qué es Un juego de Team Cherry Y esto tampoco tengo ni magia ni hostias Vale, supongo que eso después Ok, ok Anda Que se puede romper cosas Qué chuli Es modo farmer máximo, ¿no? Buah Me veía en mi tío Hola Donovan Ay No No se 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 Voy a ir arriba No quiero leer spoilers Vale, vale Uy, que lo lío Vale, vale Que cambien los controles ¿Tú crees? Pongo mejor en el Mejor en Sí, mejor pongo el salto en En el espacio, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí El salto Lo voy a poner en el espacio Porque es más Es más inercia Saltar ahí No sé Bueno, así Yo creo que sí voy bien Vamos a ir probando Vamos a ir probando Y luego vamos a ir viendo Cómo me es más cómodo Ya Vale Supongo que al principio Será easy Un bicho Un bicho Vale ¿Son objetos o me han hecho daño? No Creo que voy bien Vale Otro bicho Vente, bicho ¿Me he pegado? No No he pegado Vale, objetos Ay, qué chuli Vale, aquí hay otro bicho ¿Le puedo saltar encima Como el Mario? ¿O no puedo? Pregunto Si le salto encima Me muero Hola Estoy jugando de Amu Poco voy a andar No pasa nada Hay una opción Para agarrar Algo de anillo Para agarrar ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Hay una opción Para agarrar Un anillo En esta zona Pero está un poco Difícil Si ese mector Quise agarrar Hola Rusito ¿Qué tal esto Dídeo todos los martes? Ahora Dídeo todos los martes Rusi Me va a estar Recuerda Imposible eso Tienes que apretar Para golpear El aguijón Ya me voy a matar Te sale una seta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Entiendo Vamos a ver El aguijón ese O sea El anillo ese ¿Para qué me...? O sea Es importante Pregunto Claro Es que veo aquí Farmer a morir En este juego Voy por aquí Porque creo que aquí atrás No vi nada En otro lado igual hay algo Por aquí Por aquí no hay nada Algo oculto O algo ¡Ah, sí! Joder Algo me lo decía Chavales ¿Qué es eso? No sé qué he conseguido ¿Qué hago conseguido? Very good job ¿Y por ahí puedo ir? O no sé ¿Me puedo agarrar las paredes? ¿O no me puedo agarrar las paredes? No Creo que no puedo No puedo, no Vale Vale, vale Aquí, aquí, aquí ¿Te has encontrado rabio? ¿Qué he gustado? Chicos Soy más lista de lo que pensáis Vale, la verdad Estos juegos me gustan mucho ¡Qué bonito es! Jo, es que me gustan mucho Porque el canal de Jiu Yo no De Jiu Hostia De Jiu De Jules Joder Eh Pero la pregunta Que me... De... Aquí hay otro objeto Creo Sí, porque la roca también es de... Uy ¿Por qué se me quita la luz de repente? La pregunta es Eh... Que no sé si me la respondéis Y si no me enteré Si se salto encima de la gente Eh... ¿Me muero? ¿O es como el Mario Veo los que se salto encima de la gente Lo malo también? No, o sea Me hago daño, ¿no? No puedo saltar encima de los bichos Pregunto Ruso, Su ¿Qué ha pasado? Que me he quedado... ¿Cómo? Meterme a la... Ay, ahí lo va ¡Hala! Ruso cinco meses ¡Hala! Me puse pedrazo Muchas gracias, Rusi Joder, últimamente Se está exportando un montón Uy, uy, uy Casi me lo como, eh Chavales Casi me como esa mierda, eh Casi ¿Qué es esto? Interactuar Seréis superiores Estas palabras son solo para vosotros Vuestra enorme fuerza os distingue entre nosotros Concentrados y realizados hazañas con las que otros suelen poder soñar Reúne alma golpeando a los enemigos No tengas alma, mantén A Para contar y curarte A para curarme Vale, la A me cura, ¿no? Mucho texto ¿Qué va? Si tampoco... Vale, ese bicho vuela Ese bicho me pega, supongo, ¿no? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Qué hijo de puta! Además que te parió Vale, vale, vale Entiendo Voy a entender ¿Por qué? ¿Qué objeto? Vale Vamos a ir cotillando Tengo... Quiero verlo ¡Oh! Concentración para curarme ¡Vale! Vale Me sirve mucho, de hecho Me sirve Voy a ser una friki Una friki farmer aquí Que ya veréis, ¿eh? ¡Eh! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Ah! Eso Es que está caído No hay daño por caída nunca, ¿verdad, gente? Me sirve ¿Hay daño por caída, gente? ¿En algún momento? ¿O no? Más que nada porque voy a ir de loca Yo es por otro lado, ¿eh? ¡No! ¿Me están pegando? ¡Oh! No sé qué he hecho Pero algo me han dado Esto no se rompe No No Vale Interesante es esto Quiero ver por aquí abajo Por aquí dejé algo Y me interesa verlo Soy una friki de mierda ¡Oye! ¡No! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Vete! ¡No! Vale ¡No! ¡Me cago en mi primera muerte! ¡Hacemos un contador de muertes! ¡Gente! ¡Contador de muertes! Sí, me dió un escarote de ese Lo vi, lo vi, lo vi ¡Contador de muertes! ¡Lo hacemos! ¿Qué pensáis? ¡Hola, Oni-chan! ¿Qué tal? Bienvenido Eso es salvavidas, te cura Ya veo ya Hacemos un contador de muertes Yo lo firmo Contador, contador Venga, va Contador de muertes Luego la pongo yo después Lo hago yo para el próximo día Contador de muertes ¿Vale? ¡Oh! ¡No! ¡Me ca... ¡No me... Pues es que me había matado ya, eh Pensé que me había muerto ¡Joder! Creo que refiero al salto en el que estaba, eh En el botón que estaba, sinceramente Creo que me gusta más el salto donde estaba, eh Sinceramente Está... Está hecho para que sea más cómodo Voy a ponerlo donde estaba A ver qué tal Sí, yo creo que está mejor así Sí, 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 sí Me sirve mejor Me sirve, me sirve Vale, vale Oche, vale, ok Daño por calle No hay, menos male Porque si no yo aquí moriría 30 veces Porque Lo que es saltar Se me da como el orto ¿Vale? Eso sí se me da como el orto ¡Es furia, Soli! ¡Furia! ¡Es cuánto tiempo! ¿No viniste otro día al Modern Combat Versus? Ahora el Modern Combat Versus Eh... Lo tengo en stand-by En Twitch Eh... Igual lo haya algún viernes, ¿vale? Estamos ahora con el... Ahora va a haber... Uy Bienvenido, por cierto, eh ¿Se oye muy alto el juego? ¿Se oye bajo? ¿Se oye bien? ¿Qué pensáis? Comentad lo que queráis, por fin Que me echéis... ¡Hala, hala, hala! ¡Uf! Vale, no puedo subir otra vez, ¿verdad? No Creo que ya habría perdido una oportunidad De coger algo, eh ¡Uf! ¡No! ¡No! Me ca... Dos muertes Dos muertes, peña Dos, van dos Van dos ¡Uf! Vale 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 Uy Vale, ok Vale Uy, aquí me tiene pinta de boss o algo, ¿no? Hacemos una predicción de... Dos muertes Dos kills, no Dos muertes ¿Qué kills? ¿Qué sería si matara yo a alguien, no? Vamos a ver esto Seré superior Estas palabras son solo para vosotros Más allá de este punto Se espera en la tierra del rey y creador Curta de estumbrar y mereced sus leyes Sed testigos de la unión y única civilización El reino eterno Holownest Qué interesante ¿Esto se rompe? Sí Fijo, vale Puedo curarme Espera, espera, espera Me puedo curar Me puedo curar Me puedo curar No, es que tengo aquí poca vida Ok Vale, vamos allá Pero esto cuenta como kill, ¿no? Porque en sí no muere, pero pierde una vida Ah ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Para mí cuenta cuando muero Cuando reaparezco ¿No? Entonces, ¿qué cuenta? Dos kills Dos muertes ¿No? Ni cofres ni hostia Solo hollow ¿Qué ha pasado? ¡Hala! Ruso comprando en un cofre don Qué majo el ruso Ah, perdón Que ruso tiene Que ruso coge el cofre ¡Ruso, perdóname! Te lo doy ahora, churi Te lo doy ahora Era para donde no van, ¿verdad? Era para donde no van El cofre que canjeaste, ¿verdad? Ah, no A Blanqui Vale, vale, vale Es para Blanqui El cofre Ok, ok, ok Doy el cofre, doy el cofre Doy el cofre, doy el cofre Un segundo Para Blanqui Gatete Dieque Tres, tres, tres ¡Ay! ¡Ay! Blanqui, ¿por qué no me sales? ¡Ah, no me sales! Vale, vale, vale Ya está Ya te encontré Ya Ahí han caído los pinchos Ya, ya, ya Vale, vale Ya está, ya está Ya lo encontré, ya lo encontré Ya lo encontré, perfecto, perfecto Vale Pero que me tengo que tirar o algo Me tengo que tirar Supongo que sí, ¿no, gente? ¡Ay! ¡Socorro! Vale Ok Vale Sí, nada Qué bonito es el puto juego, chaval Es tan bonito Es tan bonito Que me quiero morir ¿Alguien sabe esa referencia, gente? Es tan bonito Que me quiero... Por favor, te quiero Boca sucia La ciudad desvaneciente Vale ¿Eh? ¡Hola! Hola Saludos, viajero Me temo que solo quedo yo para darte la bienvenida Esta ciudad ha quedado en silencio, como puedes ver Los otros accidentes han desaparecido Bajaron por el pozo Uno por uno A las cavernas inferiores Antaño hubo un gran reino bajo nuestra ciudad Cayó en la ruina Pero aún trae Atrae gente a las profundidades Riqueza, gloria, iluminación La oscuridad parece prometer Todo eso Seguro que tú también puedes buscar tus sueños allá abajo Bueno Bueno, pues ten cuidado No hay de enfermizo ya en el lugar Las que todavía se vuelven locas Y los viajeros pierden sus recuerdos A lo mejor los sueños no son tan buenos Después de todo Vale, ok Siempre que tiene la boca Bueno, igual siempre tiene ¿Cómo? ¡Hola! ¿Qué tal? La divaza Yeah ¿Descansar? Esto es como guardado ¿No? Gente, poéticos Este juego siempre es así medio poético Hay una cosa que me raya, ¿eh? Tengo que ver cómo solucionar la cosa Si vienes todas las vidas ya mueres ¡Ah! Entonces contamos cada vez Cada vez se me ha quitado una vida ¿Contamos? ¿Creéis? Va a ser mucho entonces, ¿no, gente? Va a ser mucho eso Guardar y curar Vale, vale Ok, ok, ok Vale ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Inspeccionar Para todas las necesidades cartográficas saliremos pronto Y Zelda y Cornifer Vale Esto debe ser como el lobby, ¿no? Entiendo yo Y en tu boca siempre tienes cosas sucias Este es un checkpoint Vale, perfecto Espección de miembros ¡Hola! Me he tirado Vale, ok Ha sido totalmente inconsciente ¿Cómo puedo subir? No Cruces olvidados Vale Me he tirado sin querer, ¿eh? O sea, ha sido una idea de olla totalmente Vale Tenemos Tenemos camino por los dos lados ¡Ah! Puedo subir Y si subo entonces Esto es el lobby, entiendo yo, ¿no? Ah, que por aquí ¡Ah! Vale, vale, vale Uf, es como muy grande, ¿no? Vale, voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar Voy a bajar Sí, sí, sí Perdón, perdón, perdón Sí, perdón Perdón Vale, aquí tenemos bichos Insectos ¡No, no! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Hala, que me pega! ¡Que me pega mucho el cabrón este! ¡Joder! Casi me da funa el cabrón Vale, vale, ok, ok, ok Bueno, eh, alguien 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 piensa que voy a morir 30 veces O es solo impresión mía O es solo yo, alguien lo piensa Que voy a morir 80 millones de veces Pregunto, eh Me da la impresión de que voy a morir 3 millones de veces Esa es mi impresión Hay un power-up Vaya Un power-up No sé qué es un power-up Pero me sirve Vale, estos hay que entrar Vale, vamos a ver qué hay aquí Es que veo como muchos caminos Me estreso Quiero verlo todo, joder Dejad de jugar Si yo no estoy Ayúdadeslo Gracias Gracias, Blackie A ver ¿Qué? Hola, qué interesante Encontrarme a otro viajero En estos senderos olvidados ¿Eres bajito? Pero pareces fuerte Soy Quirrell Tengo el cierre obsesión Por los huevos Y explorados Este antiguo reino Nos da rica Muchos misterios fascinantes Y uno de los más intrigantes Está justo delante de nosotros Un gran huevo de piedra Que nace Que yace en el cadáver De un antiguo reino Y este huevo Está caliente Ciertamente Desprende de una aura única ¿Se puede abrir? Está lleno de marcas Me encantan los misterios ¿Quién sabe Que todas sorpresas Nos esperarán en las profundidades? ¿Lo puedo romper? No Vale Aquí no hay nada más, ¿no? Ah, solo es esto Vale Comprendo Qué mono Vale, supongo que ahí habrá algo Ok Quirrell se pronuncia Eh... Quirrell Quirrell, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué he hecho mal con Quirrell? Pero si Quirrell es Quirrell, ¿no? Hola, paño ¿Qué tal? Bienvenido Hoy estamos en un directo Más tranquilito Bueno, tranquilito Hasta que muera 80 veces, ¿eh? Pero en un directo más De charlar Uy, uy, uy Qué viene por mí El picho este ¡Olé! Bueno, estoy ya Proplayer Proplayer soy Igor proplayer No soy proplayer Nada más que en este juego Ya veréis Ulo, ulo Qué viene por mí ¡Olé! Proplayer Lo que yo diga Proplayer Proplayer lo que yo diga, chavales Proplayer Es que, de verdad Yo, este juego Estaba hecho para Uy, uy, uy Vale, a ver Vamos a romper esto Tengo un poquito de miedo Vale, esto me va a caer La cabeza Era evidente Vale Seguimos avanzando Bajamos O subimos No lo sé Este juego es un dilema Constante para mí A ver, pero es que hay un montón de cosas Por otras partes Tío, me estreso Me estreso De verdad Me estreso Es que no sé por dónde ir Todo el rato Coño Me voy a morir Me cago en la madre Que los parió Mil veces Coño, ya está Vale, ok ¿Para qué me valen los...? Ah, vale Ya sé para qué me valen Para conseguir vida Vale Que no sé por qué O sea, no me estoy curando Porque soy gilipollas, eh No, me estoy cayendo Me he caído ¿Me he cagado? No, no me he cagado Vale, vale Puedo seguir Ok Vale, vale, vale Te perdiste el poder Ah, juegas Fornite Pues nunca lo he jugado Pero algún día tengo pensado Hacer directo de Fornite, eh Algún día así Random Mierda ¡Mierda! ¿Me he perdido el poder ya? ¿En serio? O sea, no puedo cogerlo ahora Está por culo No puedo coger eso Eh... Tío, es que de verdad Uy, yo... No Uy, yo... Que me matas, cabrón Joder Gracias Eh... Pfff El alma de... Que lo de... Que lo de arriba De izquierda te cuides con... Sí, sí, lo sé, lo sé Se vuelve, sí Eh... Vale, a ver Entonces me... Vine por donde no era realmente, ¿no? Me cago en mi puta vida Con cariño, eh ¿Pero quieres? Muñeco de... ¿Cómo se llama el muñeco? Alguien lo sabe O sea, tiene nombre el personaje ¿Por qué estos VIPs, Pong? Son tan agresivos Eh... A ver Hay días, eh No, Blanqui no es tan agresivo Que luego se quejan A ver No son muy agresivos Pero bueno Son los que más... Cubren por mí ¿Cuántos regalos? Entonces entiendo que era por aquí, ¿no? Entiendo que era por aquí, ¿verdad? Era por aquí, entiendo yo Que pensaba que por aquí era la historia principal Entiendo que era por aquí, ¿verdad? Era aquí ¡Hola! 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 Espera, espera, espera Que me... Eh... Wait No Pero... What? Joder Me cago en mi puta vida Pero vamos a ver Pero vamos a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta puta mierda? Solo te quería ver morir por el boss ¡Ah! Gracias, Roger Gracias, maje Gracias, maje Gracias Gracias Yo también te he querido siempre, ¿eh? Gracias Ok Gracias Gracias, ¿eh? Gracias Gracias Qué majos sois Y por aquí tiene que haber algo, ¿verdad? Por aquí no vine Pero tiene que haber algo seguro Toma follow Bienvenido a que haya sido Mira, estoy hasta el coño, ¿eh? Ya lo voy diciendo Hasta el coño estoy Estoy hasta el puto coño O sea... Y acabo de empezar Hasta el coño de buen rollo El juego me gusta, ¿eh? No... No nos amarguemos hace tiempo Pero... ¿Me habéis... ¿Me habéis puteado? ¿Me habéis vacilado? Mata tu arma Mata tu arma negativa 6 kills 6 kills ya 6 dead No kills No sería ¡Chocado! Uf, uf, uf Vale, vale Por aquí ¿Eh? Me tengo que estar con alguien Haga spoiler Para que no lo vea Venga, vale Me parece correcto Me parece una buena idea eso, ¿eh? Me parece una buena idea, de hecho Vale Vente tú, bicho Vente Vente insecto Nunca pensé que un juego de insectos Sería tan bonito Este muñeco llora Vale Todo esto Es cosas de... Esa... Esa... ¿Qué pasó? Tu alma ha salido de cuerpo y se quedó ahí ¿Tengo que volver? ¿Cómo? 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 Espera, 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 espera Me está diciendo que cuando me muero Tengo que volver al sitio en el que morí Para recuperar mi alma ¿En serio? ¡Hola! Lencillo ¿Qué tal? Me he liado Ok Esto de que lo he dicho Reparezca no me gusta nada, ¿eh? Tengo que decir Chicos No me gusta que reparezca Vale, entiendo ¡Hola! Mario Te voy a dejar de fondo Pero no te puedo ver Que tengo que hacer No te preocupes Mario Es que tu puta madre No me gusta llamarte Chuli Me parece Una ofensa para tu mamá Que no tiene culpa de nada De que te hayas puesto Ese nick en Twitch Chuli Gallego tenías que ser En mi carta no se... Eh, mi carta no se vale ¿Cuál es tu carta? ¿Qué vas a hacer con tu carta? Bueno, a ver A saber que habéis hecho ¿Puedo hacer una carta? ¡Sorteo triple! Vale, la hago La hago La hago después, ¿vale? La hago después La hago después, chicos La hago después, ¿vale? Bueno, ya veo Sí, sí, lo veo después Tornillator ¡Holi! Bienvenido, por cierto Y Ricky Eh... Rick ya Después follow, por cierto Que no te salude antes Sí, cuidado con el alma Que el alma ataca ¿Cómo? Espero que no se te olvide ¡Chao, Payo! Nos vemos Hijo, se me ocurre una idea Me gustaría hacer una sección De streambloods Para este... Juego Pero no están que... Eh... Es un trabajazo enorme, chicos Bueno, ¿con lo tenéis? ¿Te vas? Eh... O me saludas O sea, me lo he dicho Porque te vas a poder O que llegas Tornillato La sombra La sombra Tu alma te ataca Vale Porque está roto ¿Lo qué? Que me fije Que está roto Algo Me dijisteis A través de la izquierda Que está roto Ah Ah Vale, pues si Tú lo decís ¿Me ves que es lo peor? Que podéis estar vacilándome Que yo no me entraría de nada Es lo más gracioso de todo Podría ser broma de todo Y yo no me entraría Que me estoy vacilando Vale Vale Que bonito es el puto juego, chaval Es súper bonito visualmente Es precioso Uy, che, clalio ¿Podéis estar vacilándome? Ah, porque llego Ah, vale Bienvenido Buenas noches En España, ¿verdad? Tornillator Tornill Me gusta Aquí está ¿Qué tengo que hacer? ¿Matarla? Ah, vale Ah Y puedo Pregunta Oh, me voy a verte Sí Pregunta, pregunta, pregunta Pregunta ¿Puedo matar al bicho este? ¿O tengo que esperar? O sea, ¿puedo matarlo? ¿O no se puede? O sea, ¿tengo que esperar sí o sí? Pregunto ¿Puedo intentarlo? Eh, por supuesto Mucho miedo que la gente aquí Son de España En tornillador La mayoría es ¿Puedo matarlo? Vale O sea, antes fui torpe yo, ¿vale? Entiendo, ok Joder, tío Es que va más rápido que yo pienso, chavales Vale, ahora sí No Vale 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 Uy Vale Coño, por fin Joder Digi Porigo Por cierto, los hostaitos No estoy diciendo nada Hostaitos que os quiero, por favor Son gratis Y ayudan mucho Ole Pero players Si es que de verdad Si es que de verdad Hola ¿Qué es esto? Hola No quiero matarlo Es muy mono Hola No quiero matarte Ah, vale Es amigo Ay, menos mal No quería matarlo Joder, me hace raro Cuando jugaba en Crash Bandicoot En la Play 2 Normal Yo también jugaba en Crash Bandicoot En la Play 2 En Crash Bandicoot El, el Son orugas Vale, vale, vale Voy, Blanky Voy Ay, mosca, por favor ¿Qué recuerdas? Ah, vale ¿Qué dijo Blanky? Cuando lo spoilean Que en el chat En el chat así podemos hacer Es poner A esta spoiler Y que el bot es para mí Ah, vale Pues puedo hacerlo Sí, 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 sí Sí, Blanky Puedo hacerlo Hola, Turu ¿Qué tal? ¿Qué es eso? Es un juego que se llama Hollow Knight Es un juego plataformero Muy bonito Se fue a la sala De la norma del principio Oh, vale Es uno de los hijos del señor Que lloraba Ah, ah Es verdad Vale, 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 vale Ya claro Ay, qué ilusión Qué mono el juego Vale, ok Perfecto Soy feliz Soy feliz Y ahora ¿Qué es más corto? ¿Este tramo o el otro? Porque el otro lado Tramo es largo de cojones Está bien Vale Oh, estos son No A ver ¿Qué es saltar, muñeco? ¿Cómo se llama el personaje? ¿Alguien lo sabe, chicos? Hay tropecitos De esos por el mapa Hola, Héctor ¿Qué tal? Higo Diciendo Vale, vale Ah, qué mono El juego fue lo más tierno Oigo algo Algo Cantarme Me da como miedo Mosca, por favor Déjame Algo me está cantando Gente Ah Qué mono también No quiero matar No Que quiero No, 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 no Para Para, para, para Uy Creo que he hecho el idiota ¿Verdad? Sí Porque tenía Ja, 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 ja ¿Qué has dado? Cada vez que intentas Catarla De gran anillo Es como recompensa ¿Cómo se llama? Perdón, el juego Se llama ¿Quién? Yo, perdón ¿A qué te refieres tú? Me he perdido Se lo tienes a Blanqui El juego se llama Hollow Knight ¿Vale? Lo pones ahí abajo Ya les pone el hostellito, chicos Bienvenidos Mereven Gracias Grandes Me voy a saludar al tipo No lo quiero matar, ¿eh? Hola Ah, vale No lo tengo que matar Oh Entierra pálida y ligera A mi madre Y entierra Con los ojos cerrados A mi padre Entierra de dos en dos A mis hermanas Y cuando acabes Entierra también a mi persona Ja, ja, ja ¿Conoces esa? Es una de mis favoritas ¿Puede ser más creepy esto? No, ¿verdad? Creo que no Podemos cantar otra cosa Si prefieres Empieza a cantar y te sigo Seguro que tienes una voz P... Preciosa Ja, ja ¿Qué has aquí abajo? Por cierto Si has venido a buscar En riquezas Mito alrededor Estas miren Estas mirenas de riquezas Hay mucho para todo Escojo un pico y unete A ver si que le digo ¡Lian! Es por el follow Y ha habido hosteito De Tortuga, creo Y de alguien más Tortuga Ha hecho hosteito Que es gratis Y ayudan un montón Y quién más Y Beledencillo Beledencillo Es moderador Y persona amazing De este canalcillo Ja, ja, ja Vale, a ver Vale, porque nada Yo tengo ya La cosa de ver todas las paredes Porque hay algo Antes de pasar por aquí Quiero pasar para allá No hay nada Vale, para arriba entonces El enemigo mortal de Igora La mosca Sí, tío Es una pesada Vas a tener que matar Muchos bichos Para que parecen monos Que son una Un cap ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¡Cree! Soy Cree Y vais a poner un hostadito Exclamación host Si no sabéis Cómo se hace el host, chicos Exclamación host Y os dice cómo hacerlo, ¿vale? Rompe los cristales Ah, estos Hola Vale, 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 vale Pero no me da nada, ¿eh? No parece que me dé nada, chicos No parece que me dé nada ¡Cabrones! ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¡Uy, Torni! Oye, qué me... ¡Cabrones! Gracias por ver el video.